Para Pichincha, para nuestros hermanos pichinchanos, escuchen este dato, y no solamente para Pichincha, sino para el gobierno, para el Estado, que debe ponerle ojo a esto. Pichincha es la provincia con más denuncias de Chulco en el país. ¿Qué está pasando en esta provincia? Recuerden que, vamos, somos distintos, somos diferentes, pero ¿qué pasa en Pichincha en donde se reporta mucho más las denuncias del Chulco? Escuchen esto. Los chulqueros cobran tasas de interés del 20% mensual y amenazan a los comerciantes con quitarle su mercadería si se retrasan un solo día en el pago. Los chulqueros son visitantes recurrentes en los mercados y zonas de comercio informal de Quito. Cuando se escucha el sonido de las motos, los comerciantes saben que deben tener listo el dinero para pagar la cuota del préstamo. Uy, Diosito, debe ser horrible eso, no, estar trabajando con... Eso, por ejemplo, eso es signo de retroceso, ¿no? Para quien dice, para estos genios del gobierno que creen que comprar una entrada a un concierto, comprar un carro, ya es signo de progreso. La gente ahorra y no es un lujo y la gente tiene derecho, pero no pueden sacarnos en cara porque un vecino, porque alguien, porque cualquier persona pasa de la bicicleta a comprarse una moto, ¡ay, ya! Los Kardashian. Se ahorra. Pero de nada vale si estás en tu negocio y escuchas... Y la sangre se te va a los pies, porque tienes que pagar la cuota del préstamo. Lo dice, por ejemplo, Carlos Castallanos, coordinador de la Confederación Unitaria de Comerciantes Minoristas y Trabajadores Autónomos. Pichincha es quien tiene más de estas denuncias. Pichincha, guayas, asoay y chimborazo. Para que no se resienta nadie. Son donde más denuncias de chulco y de usura, que es un delito que está tipificado en el Código Penal, existen. Es extraño, ¿no? Es extraño, pero es así. El chulco, la usura, tú la buscas, ¿no? Tú decides, ¿no? Pero es un delito. Es un delito porque no puede pasar. Ahora, espérense. Aguántese un chance. El 56% de los 292 casos de usura reportados por la Fiscalía General del Estado entre enero y noviembre fue en estas cuatro provincias. Pero Pichincha agrupa la mayor parte de los casos, pues de los 192 que ha recibido, 37 fueron solamente en esta provincia. Diciembre, cuando aumenta la demanda por Navidad, es también el momento propicio para más préstamos ilegales. De ahí que el número de denuncias de usura podría igualar o superior al 2021. ¿Cuál es la modalidad? Una comerciante que vende, por ejemplo, snack en un kiosco en la avenida de la prensa en Quito, contó que es cliente frecuente de los chulqueros. Cada día ella debe pagar un chulco o cuota de 42 dólares por un préstamo de mil que pidió. Una vez que transcurran los 40 días de plazo del préstamo, la comerciante habrá pagado 1,680, es decir, el costo de los intereses, que equivale al 68% total del préstamo. Los pequeños comerciantes están dispuestos a aceptar tasas de intereses elevadísimas, con tal de tener dinero necesario para comprar mercadería diaria, dice Castellanos, que es totalmente incoherente, ¿verdad? Porque terminas perdiendo, pero la necesidad de tener surtido el negocio. A los intereses a veces se suman penalidades que cobran los chulqueros por días de retraso. Por ejemplo, los clientes que tienen préstamos informales de 100 dólares deben pagar 4 dólares diarios, pero si se atrasan deben pagar 5 dólares. Castellanos considera que las denuncias de la fiscalía no reflejan la magnitud real de los casos del chulco, pues las personas que aceptan estos préstamos informales tienen miedo de poner denuncias porque son amenazados. Los requisitos, las tasas de interés del sector financiero formal son más bajas frente al chulco. La tasa de interés máxima permite al microempresario o microcrédito en el banco y cooperativa es del 28.2% anual. Los microcréditos son préstos que se desembolsan a negocios pequeños con ingresos anuales de 5 a 100 mil dólares. Eso no es tan pequeño. Que venda 100 mil dólares al año no es tan pequeño. Pero los clientes de los usureros tienen ganancias mucho más bajas que eso y siguen aceptando los préstamos caros del chulco. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué? Y esta es una gran cuestión que debe analizarlo el país, el gobierno y en el debate, en el debate público. ¿Por qué si hay un sector de comerciantes que pagan, ojo porque sí, habrá quienes no pueden, vienen las amenazas, pero habrá otros que sí pueden, que pagan. Entonces la pregunta es ¿por qué si yo como comerciante puedo pagar? Elijo ir al chulco que ir al banco. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la situación? Técnicamente es más bajo el banco. Técnicamente es más bajo. Más seguro. Es una institución. Pero ¿cuál es la diferencia? Para los grandes economistas de este país. ¿Cuál es la diferencia? El resultado. Lo rápido. ¿Ok? Y aquí viene un dato interesante. Hay un grupo de personas que realmente lo hacen porque les da la gana y hay otro grupo de personas que lo hacen realmente porque la situación de ir al banco se vuelve tortuoso en lugar de ágil. Tampoco puede pasar de que tú vas al banco y rápido, rápido, tiene que haber algún paso. Pero hay situaciones en donde ese paso se vuelve una eternidad. Y ahí es donde la gente dice, no, pues hermano. Usta, que me piden esto, me piden lo otro, que no sé qué. Estos panas de acá no me preguntan nada. Me dan la plata, me dan la plata, no me importa pagar más, con tal de que sea rápido porque necesito la mercadería. Voy al banco, hermanito, quieren que le traiga la foto de Messi, autografiada, que le agarre una gota de sudor de Messi, la ponga en un frasco, la lleve al río Jordán, le aumente agüita, la traiga y ahí me dan el préstamo. ¿Cuánto quiero? Mil dólares. Entonces, aquí hay un dato grave. El país sabe que esto es cierto. Esto es una práctica que no ha terminado, no deja de existir. ¿Cómo se puede romper eso? Agilitando los procesos. Agilitando, encontrando la forma, llegando al comerciante, ver la manera de, encontrar la manera de. ¿Qué? Ahora, tampoco es cuestión de que el comerciante quiera que el banco o la institución lo trate como el pana de la moto, que sin preguntarle edad. Tiene que tener algún documento. Hay que reducir al máximo los microcréditos para que pueda ser ágil. Entonces, hay dos cuestiones, ¿no? A veces también hay gente que ni siquiera quiere hacer el mínimo esfuerzo. Y ahí también hay que hacerme a culpa ciudadana. O sea, puchica, si el esfuerzo es ir, si el esfuerzo es hablar, si el esfuerzo es firmar, que no quieras hacer eso, hermanito. También hay que ser conscientes de que la gente es necia. Y la contraparte es ser conscientes de que no se le puede al comerciante que puede pagar, ponerle tanta traba para un microcrédito. Entonces, el trabajo es conjunto. Pero mientras no exista ese trabajo conjunto, sigue y seguirá existiendo estos disparates, mis queridos amigos. Pilas con eso. Pilas con eso. Por ahora. Pilas con eso. Porque el...